bienvenidos a mi canal mi nombre es andrea y hoy daremos inicio a un nuevo y interesante capítulo llenemos la i-130a expira julio 31 del 2024 y si deslizamos hacia abajo nos dice que esta edición es de julio 20 del 2021 es la más reciente que en estos momentos encontramos en el website de uscis.gov con esto empezamos recordándoles de que el área de arriba no lo vamos a tocar vamos a empezar por la parte número 1 información acerca de tu esposo cónyuge puede ser esposo o esposa quién sería el beneficiario siempre recordando de que la i-130a solamente se llena si estás pidiendo a tu esposo o a tu esposa el número 1 nos pregunta por un número de alguien de registro en caso de que tu beneficiario tenga algún registro en los eeuu y tenga un número a lo vas a poner ahí en caso de que esta persona nunca ha estado en los eeuu nunca tuvo algún registro con el departamento de inmigración esta persona no va a tener un número a y entonces lo vas a dejar en blanco la número 2 nos pregunta el número de cuenta de uscis quizá puedes decir de que tienes una cuenta de uscis el beneficiario tiene una y no puedes encontrar la cuenta en ese caso no lo vas a encontrar lo vas a encontrar en caso de que hayas enviado ya solicitudes en línea y hayas recibido un recibo y en ese recibo vas a poder encontrar tu número de cuenta asignado a en este caso al beneficiario entonces la mayoría de veces en el número 2 queda en blanco nos pregunta el nombre completo del beneficiario en la 3a aquí es donde vas a poner el apellido completo de la persona a quien estás pidiendo recordemos que la 130a es información biográfica del beneficiario ya sea la esposa o el esposo aquí es donde vas a poner el apellido completo tal y como aparece en el pasaporte del beneficiario al igual que el primer nombre en la 3b y la 3c te pregunta el segundo nombre en caso esta persona tenga un segundo nombre tú lo vas a poner ahí y en caso no tenga ninguno vas a poner en ella nos pasamos a la categoría donde nos dice historial de dirección en este de aquí vamos a proporcionar las direcciones físicas durante los últimos cinco años donde el beneficiario ha vivido ya sea dentro o fuera de los eeuu y vamos a empezar con el más reciente en la 4a nos pregunta el número de calle y el nombre en este caso te vas a asegurar de que la dirección esté correcta pero más que todo empezar por el más reciente en donde actualmente esta persona vive y el ejemplo sería que esta persona está en el exterior y en donde vive en estos momentos digamos que es en la capital o ciudad de guatemala en la 4b nos pregunta si hay apartamento suite o piso en este caso sería na que no hay ninguno en el 4c nos pregunta la ciudad o pueblo en donde se encuentra en esta dirección en este caso le voy a poner guatemala ya que es la capital de guatemala guatemala código postal le voy a poner en la 4d del estado lo voy a dejar en blanco la 4f le voy a poner en ella la 4g también la voy a poner en ella y la 4 a la 4 h nos pregunta el país en este caso pondría el país la 5a nos pregunta desde qué fecha esta persona está recibiendo en esta dirección en este caso esta persona puede ser de que vive en guatemala desde que era niña o sea nació en guatemala entonces puede ser de que pueda ser la fecha desde el día de su nacimiento puede ser que recientemente se mudó ahí cualquiera que sea la fecha solo asegúrate de que sean los últimos 5 años que estés dando las direcciones completas si te doy el ejemplo de que esta persona vivió ahí desde el 1 1 como ejemplo para darte un poco más de detalles digamos que se mudó ahí en el 2020 es la dirección más reciente entonces nos faltan dos años más para compartirles en qué otra dirección este beneficiario ha vivido anteriormente entonces en el físico address número 2 en la 6a ya empiezas con otra dirección en la 6b lo mismo te pregunta si hay apartamentos su ir o piso este va en ella la 6c pondría guatemala la 6d el estado queda en blanco la 6e ponemos en ella provincia ponemos en ella código postal en ella el país sería la ciudad de guatemala la 7a la 7a la fecha desde digamos que aquí ya sería la fecha desde el 2018 a la fecha del 2020 hay personas que en lugar de poner 1 1 2020 como siempre lo cuentan como un día antes sería 12 por ejemplo 30 del 2019 si me hago entender pero personalmente yo lo calculo así ok aquí nos dice la última dirección física donde físicamente ha vivido fuera de los estados unidos en este caso tenemos que poner la dirección en donde el beneficiario está viviendo en estos momentos last address significa que la última dirección o sea ahorita mismo verdad la última dirección que está utilizando en donde está viviendo en estos momentos aunque nosotros ya lo hayamos proporcionado en el físico address número 1 tenemos que ponerlo aquí también entonces aquí sería la séptima avenida 10 15 por ejemplo aquí ponemos en ella y que ponemos guatemala provincia en ella posto co en ella y país nos vamos a la página número 2 y aquí nos está preguntando las fechas las fechas serían igual del 1 1 a del 21 1 2020 o sea enero primero del 2020 a presente después nos pregunta información acerca del padre número 1 el padre número 1 podemos empezar con la mamá o el papá en este caso digamos que la mamá se llama así el apellido y el primer nombre es carolina y no tiene segundo nombre y la fecha de nacimiento de esta persona digamos que del 1967 por ejemplo la 12 nos pregunta el sexo si es masculino o femenino en este caso femenino déjenme ir de regreso con la número 11 la fecha de nacimiento tengan mucho cuidado porque aquí no lo están pidiendo con mes día y año usualmente nosotros en latinoamérica solemos proporcionar la fecha día mes y año y aquí no aquí es mes día y año así es como se trabaja en los estados unidos la 13 ciudad o pueblo en este caso donde nació esta persona digamos que fue en la ciudad de guatemala y aquí también voy a poner guatemala ciudad o pueblo de residencia en este caso vive en guatemala city y la 16 país de residencia guatemala city ok es en donde vive la mamá de esta persona en la siguiente nos pregunta sobre el padre número 2 en este caso vamos a hablar sobre el papá digamos que el apellido es sordo y el primer nombre es fernando y el segundo nombre no tiene ninguno y la fecha de nacimiento del 18 ya recordemos mes día y año entonces digamos que ponemos 0402 de 1960 por ejemplo y en el 19 nos pregunta si es masculino o femenino vamos a poner male porque male es masculino female es femenino en el número 20 en donde nació esta persona ciudad o pueblo entonces voy a poner guatemala la ciudad de guatemala el 21 también pondría guatemala el 22 en estos momentos está viviendo en guatemala la ciudad y en el país en el país de residencia en la 23 también voy a poner guatemala nos vamos a la parte número 2 información acerca de su empleo ahora aquí bajo el historial del empleo del beneficiario tenemos que proporcionar información de los últimos cinco años ok siempre empezando con el más reciente y digamos que si esta persona no trabaja pondríamos un empleo ok entonces empleador número 1 el más reciente digamos que esta persona no está trabajando en estos momentos entonces yo pondría un empleo ok y esto trataría de ponerlo aquí también ok y las demás pueden poner un empleo o en ella es opción suya pues lógicamente en la 2 de donde dice estado no podemos poner en ella y se va a quedar en blanco la 2 h en ella en ella en la 4 a mucho ojo porque nos pregunta desde qué fecha estamos un empleo digamos que andrea ya dejó de trabajar empezando del mes febrero 1 del 2023 para adelante entonces significa que andrea tiene que proporcionar los últimos cinco años de trabajo antes de febrero 1 del 2023 ok digamos que andrea en el employer número 2 estuvo trabajando en inventar un nombre un flag call center verdad en la 6a nos pregunta la dirección entonces ahí pondríamos la dirección el suite digamos que es el suite 200 la ciudad en guatemala código postal pondría na también la provincia na código postal na y el país me estoy confundiendo guatemala verdad recordemos que es de la información del beneficiario y este beneficiario vive en guatemala y deslizamos hacia abajo y nos dice su ocupación en este caso voy a poner call center representante de un call center y nos pregunta las fechas del 8 a desde la fecha de a la fecha a cuando verdad entonces de hecho ya sabemos que fue febrero 1 del 2023 ok y la fecha que empezó a trabajar ahí andrea les voy a dar dos ejemplos digamos de que si queremos completar los cinco años verdad entonces pondríamos podría ser febrero 1 del 2018 quizá ok 18 9 20 21 22 23 ya son cinco años ok pero qué tal si no trabajo ahí cinco años que tal si empezó empezó a trabajar ahí en el 2020 cuántos años nos hacen falta reportar que tú piensas me imagino que ya hiciste estos matemáticas verdad y entonces nos faltan reportar dos años más ok entonces para reportar esos dos años más lo que vamos a hacer es recuerda página 2 recuerda que estamos en la parte 2 y recuerda que nos quedamos en el número 8p si 228b deslicemos hacia abajo en información adicional ok aquí en la 3a número de página que dijimos 2 número de parte 2 item number 8b ahí nos quedamos entonces aquí por ejemplo por ejemplo employment history continue continues por ejemplo o employment history number creo que era 3 ok y aquí le puedes poner por ejemplo en un employ que andrea en ese momento estaba un employ antes del 2020 ok entonces pondría aquí las fechas que serían del 1 del 1 del 2017 al 1 del 1 del 2020 estuvo un employ alright y así quedaría ok ya es ya reporte los cinco años verdad ya les deje saber información del beneficiario beneficiaria en donde estuvo trabajando los últimos cinco años nos pasamos a la parte número 3 información acerca del empleo fuera de los eeuu ok proporcioné la ocupación la última ocupación fuera de los eeuu si no lo demuestra arriba o sea que como ya lo pusimos ya no tendríamos que ponerlo en este caso pondríamos same as above eso significa que es lo mismo que arriba ok y ya después en todas las cajitas estaríamos poniendo na ok porque no aplica ya les dejamos saber que mi último trabajo ya lo reporte arriba en caso sea diferente para ustedes pues lo pondrían ahí ok en varios casos diferentes casos podría pasar de que tendrían que poner aquí una dirección ok la parte 4 ya es el statement diciendo de que yo leí yo entendí etcétera etcétera entonces ustedes van a seleccionar la 1a ok ok el interpreter no tuvieron interpreter la 1b ponen na y la 2 a my request nadie les está llenando el documento pondrían na les voy a enseñar cómo hacerlo aquí en unos minutos aquí nos pregunta el beneficiar información de contacto vamos a poner el contacto de nuestra compañía sólo como forma educativa de que poner y después nos pregunta un correo electrónico ok estamos recuerda que en la 6a cuando lo imprimas tienes que firmarlo y ponen la fecha digamos de que si el beneficiario no puede firmarlo porque está fuera del país o x lo puedes subir sin firma lo puedes enviar sin firma no hay ningún problema con la y 130 a la parte 5 ya nos pregunta información del intérprete ok ok yo lo que te comento es de que todo lo que está en blanco trates de ponerle na para no confundir a nadie ok a la hora de que estén revisando este documento todo esto iría na parte 6 contact information declarations signature quien está preparando este documento si no es una compañía por ejemplo esto va en ella ok si tu esposo te está ayudando también esta parte va en ella ok ok aquí también en ella en ella y esto también iría en ella y ya llegamos a la parte adicional que es donde les enseñe cómo poner información adicional ahora que ya lo llené vean aquí estoy en línea ok ahora le voy a dar un clic aquí a la derecha donde dice download y lo voy a bajar with your changes con mis cambios una vez se baje ok yo lo que voy a hacer es que voy a abrir ese documento que he bajado en mi computadora entonces aquí cuando ok cuando lo que está pasando es que cuando bajo el formulario a mi computadora y después me voy a mis a los que downloaded los documentos que he bajado y le doy clic lo abre automáticamente aquí ok este que es el microsoft edge si no estoy mal microsoft edge el microsoft edge te da permisos pero en este caso no me está dando permisos pero quizá a ti si te dé permisos si tú ves aquí arriba está el highlighter donde dice draw hay un borrador y también está el type para poder escribir ok si te aparece nulo no puedes seleccionar nada yo lo que te recomiendo es darle print presionas print lo guardas como save as a pdf le pones save y lo guardas como ejemplo o borrador un borrador ok a la hora que haces eso te voy a enseñar como va a aparecer ahora va a aparecer así en blanco y negro aquí si ya te deje editar te das cuenta tienes el highlighter para dibujar el borrador y el type si me voy de vuelta al otro aparece azul y este si no me deja no me deje editar me voy al de la derecha y ahí está ok si no entendiste regresa el vídeo y vuelve a ver para que puedas entender esa parte lo que quiero enseñarte es aquí abajo estos pedazos que no podemos llenar me voy a ir al typer aquí donde dice add text le voy a agregar este y le voy a dar un clic en donde quiero agregar el texto y le voy a poner color negro ok y aquí sería el nombre del beneficiario entonces yo pondría nombre del beneficiario ok y ya en las demás cajas ya pues me tomo el tiempo de ponerles NA si no aplica ok y aquí donde dice prepare esa información no contrataron a nadie así que ahí va NA ok ya les expliqué esa parte pero van a asegurarse que el spouse beneficiary firme también de esta manera puede firmar si te vas a draw le pones color negro ok y ya pues firma no puede ser que firme así por ejemplo no y ya y le pones aquí save us y ya lo vas a guardar con el respectivo nombre respectivo nombre que quieras guardar y ya lo guardaste espero que este vídeo haya sido de su ayuda en realidad estamos estoy trabajando estamos trabajando en otros vídeos ya que tenemos formularios actualizados en el departamento de uscis.gov no te olvides de visitarnos por instagram nos encuentras como arroba aol notas y así nos encuentras con nuestro logo ok ponemos notas ponemos todo tipo de información que tú te puedas guiar también si le das un clic a este link de link tree vas a ver otras formas de contactarnos por ejemplo aquí arriba aparte del teléfono que es el whatsapp si le das un clic te lleva directamente al whatsapp puedes suscribirte también con todas las notas nuevas que ponga puedes irte a nuestro youtube a facebook si te vas a facebook te va a llevar directamente a aol multiservices también que es así como te lo enseña estamos en telegram en telegram si te unes al grupo es gratuito hay ustedes pues se pueden comunicar con información que ustedes quieran darse al uno al otro y yo si tengo el tiempo y puedo pues contestarles también pero no es de siempre es nada más un grupo chat de unión de latinoamericanos de hispanos en donde podemos aportar gratuitamente ok de igual manera también te invito a visitar mi tienda de amazon en caso estés interesado en algunos productos que yo ya he utilizado y que personalmente yo lo recomiendo porque pues los he tratado aquí están todavía me faltan agregar unas cosas más que ordenado estos meses y bueno me voy despidiendo con ustedes recuerda de que si quieres contactarnos al 1 202 599 7629 con gusto estaremos ayudándote con tu proceso ya sea un ajuste de estatus ya sea un ajuste consular un tps un asilo político una ev2 new una ciudadanía renovación de permiso de tu trabajo o remoción de condiciones con esa residencia permanente también condicional y también renovación de tu residencia permanente me voy despidiendo y nos vemos pronto gracias por acompañarme en este nuevo capítulo espero les haya sido de gran ayuda si tienes alguna duda no se te olvide que puedes contactarnos en nuestras redes sociales link bajo este vídeo muchas gracias por ser parte de nuestro canal nos vemos hasta la próxima gracias